Quiero contarte De algún modo lo que en la playa me pasó Era muy blanca, era muy bella Y sobre mi hombro se puso Una paloma blanca A los ojos me miró Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché Voy lejos de ti Si todavía sientes niña Aquel amor que te juré Busca en el cielo y la paloma Te contará lo que lloré Una paloma blanca A los ojos me miró Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché Muy lejos de ti Julio Romero de Torres Pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra canta ahora En su bordona y suspiros Y en su caja una dolora Morena La de los rojos claveles La de la reja floría La reina de las mujeres Es morena Ole, ole, ole La del dorado mantón La de la alegre guitarra La del clavele español Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a lima rosa temprana A verdejana fresca del río Somil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Sabes a pura tierra mojada Ay, 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 ay Soy como el mar Como el azul y el cielo y como el sol Sol del color